Con el objetivo de limitar la capacidad de transmisión de COVID-19, el Gobierno de México emitió un lineamiento con estrategias de protección a la salud e higiene para espacios públicos cerrados. Las estrategias pueden ser desarrolladas en lugares de trabajo como oficinas, locales comerciales y tiendas de autoservicio, centros recreativos como cines, auditorios, teatros, servicios comunitarios como albergues, refugios, centros de reclusión y estaciones y unidades de transporte público. En los espacios cerrados, señaló el documento, recomienda la desinfección diaria de superficies antes de iniciar actividades y después de cerrar a través de la solución de hipoclorito de sodio de uso común y, si es factible, ventilar todas las áreas. Además, instalar a la entrada de cada sitio un filtro de supervisión, proporcionar información y buscar mecanismos para garantizar la sana distancia. Asimismo, los servicios sanitarios deben contar con papel higiénico, agua potable, jabón antibacterial, alcohol en gel y toallas de papel. Mientras que para las estaciones y unidades de transporte público, recomienda la limpieza de vehículos al inicio y final de la jornada, proporcionar gel desinfectante a usuarios y empleados y desinfectar los colectivos de más de 30 pasajeros y con trayectorias de más de tres horas con regularidad. Las acciones incluidas en estos lineamientos solo pueden concretarse con la participación solidaria de todas las personas y el compromiso de los representantes de los diferentes niveles de gobierno, los representantes sindicales y la sociedad civil organizada.